Buenas noches, ¿cómo andan? Estamos en vivo. Pasaron dos minutos de las once de la noche. En diez minutos comienza el capítulo número cincuenta y tres de Caos en la Ciudad. Es un programa imperdible, pero no por el que te, que te, que te. La semana pasada te mostramos cómo estaba la provincia de Santa Fe, su capital, cuando se inundó. Pasaron diez días. Hoy, en Caos en la Ciudad, vas a sentir con nosotros cómo es perder todo, volver a tu casa y defender lo poco que te queda. Vean el material de Caos en la Ciudad hoy a la noche. Hoy, en Caos en la Ciudad, veinticuatro horas, ciegos. Cuando uno no vio nunca, los colores y la oscuridad son palabras. En algún momento puteaste y dijiste, puta, ¿por qué? ¿Por qué miércoles me pasó esto a mí? Sí. Todo lo digas. Informe central. Cuando las aguas bajan. Yo lo tuve en mi casa y cuido los televisores de mi vecino y cuido todas las cosas de mi vecino. Pop. Poda de árboles. No me manden solo. Ahora, ¿a dónde me llevan? ¡Ah! ¡Por favor! ¡Tengo miedo! Me estás tirando todo el polvo en la cara. Sex. Chicas modernas. ¿Cuántos días sin sexo tienen que pasar para que te transformes en un insoporto? ¡Es una loca! ¿Una semana? Una semana, estoy como loca. Rasgo ni a la piedra. No cabe. Te la canto y todo. Actualidad. Repercusiones de DNI truchos. Yo vi la nota. Me parece un documento bárbaro. Me parece que hay que terminar con todo este tipo de cosas que en la política argentina es vergonzoso. La verdad que a uno le causa vergüenza cuando le... Quedate en casa porque ya empieza caos en la ciudad. Y no sabés todo el buen material que tenemos para esta noche. No sabés todo el buen material que tenemos para esta noche.